Música Bueno, mientras que van llegando los materiales para el libro, voy a enseñar otras cosillas. Por ejemplo, que ya se nota que es primavera, un pulgón, porque tengo algunas flores. Boca de dragón, una de mis albias ya tiene flores, son muy bonitas. Tengo un montón de capuchinas que plantee y han crecido muy rápido porque llevan un mes o por ahí están ya muy grandes. Y cuando den las flores, que son tan bonitas, estoy contentísima. Aquí hay una gitanilla. Y tengo pues muchas bocas de dragón que tienen que dar flores todavía. Tengo mi fresa. Tiene tres fresitas. Ah, y aquí está saliendo otra. Todavía es una flor, un capullito. Ya sé que os parecerá extraño que tengan ortigas, pero las ortigas sirven para muchas cosas. Así que como han nacido, pues las he dejado. Por ejemplo, se pueden hacer lociones para el pelo. Y tengo pues muchísimas cosas. Aquí hay mejorana, tengo violetas que ya no tienen flores. Aquí hay unos romeritos. Aquí hay otra ortiga. Bocas de dragón, tengo un montón. Esto es un aceite de árnica que me gusta ponerlos al sol. Tengo... Tengo... Ah, mi neve, que está preciosa. Ahora está sana completamente. Aquí tengo hipéricos chiquititos. Menta. ¿Qué más? Estos son cinerarias. Que luego darán unas flores preciosas. Y aquí ha nacido un delfinium. Que están en esta maceta. Pero cayó uno allí. Así que aquí tengo un montón de delfinium. Y... Esto era lino rojo, creo. Y en este no sé ni lo que hay. He plantado tantas cosas. Y bueno... Aquí está mi lavanda preciosa. Y aquí hay más hipéricos. Y bueno... Esta es mi selva. Además hoy he comprado unas plantitas. Que espero... Que me... Que espero que me duren hasta Beltén. Esta no sé exactamente lo que es. Todavía no la he buscado. Pero esta... Es una verbena ornamental. Tiene las hojas muy parecidas a la silvestre. Me ha costado un euro cada uno. Está bastante bien. Y este es un calanchoe que compró mi madre. Me encanta. Ciclamen. Está precioso. ¡Gracias!